Hola, buenos días Mira la de los dientes Ay, hay un día muy lindo Ok Les voy a mostrar mi rostro Muero Voy a desayunar ahora con la Ibi Vamos a bajar al cuento este Del hotel Que hasta las 11 Son las 10 Y te muertas el sueño Así que, no sé No sé si alcanzo a dormir Después de un rato más porque no me duché Me quería duchar a la vuelta Ahora solamente voy a bajar como Así A tomar desayuno Y voy a subir La cara y los dientes Para bajar Estoy muy cansada Me dormí a las 3 y media noche ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, recién vamos saliendo del hotel Y vamos aquí Con toda la people Y como se llama esto Voy con zapatillas Porque no me alcanzaron los zapatos Tengo mucho calor No estoy acostumbrada a esto de los Santiago Siempre que venía Son temas que me vienes Sí, es horrible Pero bueno Eso me voy Nos acabamos de hacer las fotos oficiales Que mía está feliz Porque estaba muy detenido Estar todo alto Está muy fiel acá Porque no hay tanta gente Y entonces está fresquito Está como super cool Y ahora aquí en esta parte Están haciendo las fotos oficiales Entonces Y salen por allá Cuando tú estás saliendo las fotos Salen allá Salen por allá Sí Todo de vuelta Así que ya terminamos como eso y todo Y ahora están haciendo como unos canapés Bebidas Obvio de Coca-Cola Y me estaba estudiando lo que tenía que decir Así que Pero ya estamos Ok Lista Verígo Verígo El grupo estoy grabando Es apoderado de los vlogs de la Katy Porque la Katy ahora va a presentar Se va a poner Ayyyy Donde la van a entrevistar No vamos a poder escucharla Pero bueno La gente que la vio en la noche Se ven en vivo Va a poder verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falta de gracia! ¡Un, dos, tres! ¡Para va! Buenos días Ya bajé a desayunar Ando con un moño Bajé y todo Todo súper rico el desayuno No tengo nada qué decir Bajé corriendo Así porque no tenía tiempo Y ahora tampoco tengo tiempo Porque tengo que hacer el check out En el hotel ahora Me queda como 15 minutos Para arreglar todo Y tengo el puro desastre Entonces, me voy a poner a ordenar Y nos vemos al ratito Y me voy a ir con gafas Porque no voy a alcanzar a maquillar Miren si onda tengo todo el maquillaje tirado acá ¿Ven? Tengo mucho que ordenar Está tan linda la vista No me quiero ir del hotel Está muy maravilloso todo Ahora, recién hace muy poco Se fue La yé los melos con la KDP Porque la logré ver en el lobby Cuando iba pasando a tomar desayuno Estaban ahí y todo Pero o me cerraba en el desayuno O me sacaba una foto Foto que con la KDP ya tenía Bueno, pero en fin Y después estaba desayunando Luzo y Lana Pero no los quise saludar tampoco Y sacarme una foto Porque ellos estaban todo el desayuno Qué suica Así como Hola, me puedo sacar una foto No No Así que bueno Voy a terminar mis cosas Y luego les hablo Me voy a ir a la casa de la Javi ahora Tengo que hacer como tres Horas De hora Así que Ay, que tengo demasiado flojera En este momento Me voy Adiós hotel Quedó solo la cama deshecha Ahí está mi maleta Y ya tengo todo listo Creo que no se me queda Espero eso Basura El baño no se me queda Absolutamente nada No se me queda No se me queda No se me queda No se me queda Y aquí No puse nunca nada No se que ahí estamos No se me queda No se me queda No se me queda No se me queda Y ya lo Pearl充 No se me queda Es increíble One se me queda vieja I campus «Inbidamente» Yo estoy de nuevo T餘 de nuevo